Muy buenas tardes, estimados televidentes y radio oyentes. En la serie de mesas redondas que inauguraron nuestro programa hace ya 15 años, hoy les proponemos acercarnos a uno de los acontecimientos que cambió la historia del mundo. Estamos hablando del 11 de septiembre del año 2001, cuando dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York. Un tercer avión se decía que se había estrellado contra el Pentágono en Washington. La historia posterior ya ha sido bastante discutida y todavía siguen pendientes muchos huecos negros en las versiones dadas por el establishment norteamericano. Pero hoy quiero que recordemos cómo analizó la mesa redonda un día después de un histórico discurso de Fidel en la escuela Salvador Allende, que coincidía exactamente aquel acto con la tarde del 11 de septiembre del 2011. Ya desde entonces Fidel había advertido que la violencia no podía ser vencida con la violencia. Un día después, el día 12, se realizó la primera mesa redonda de la cual verán un fragmento y posteriormente la primera mesa redonda posterior al inicio de la agresión contra Afganistán en ese propio año, en los primeros días de octubre del propio año 2001. Luego verán fragmentos de la primera mesa redonda tras la agresión a Irak en marzo del año 2003. Es una síntesis que hemos resumido bajo el título El 11 de septiembre y las guerras imperiales. Ustedes podrán ver los análisis que se realizaron entonces y la actualidad que preservan tantos años después. Es parte de los especiales que hemos preparado para usted para recordar lo que ha sido este programa durante 15 años. Le invitamos a disfrutarlo. Muy buenas tardes. Gracias. 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 A las 10 y 38 se derrumba la segunda torre del World Center de Nueva York que es la torre reconocida como Torre Norte que fue la primera que recibió el impacto y a las 10 y 55 un cuarto avión se estrella en el estado de Pennsylvania y la compañía American Airlines confirma que es un Boeing 757 de pasajeros que realizaba un vuelo entre New York y San Francisco. Gracias. En Washington el corazón del ejército norteamericano sufrió también un ataque y el corresponsal de la CBS nos tiene detalles sobre lo que aconteció en el Pentágono y sobre cuál será la represalia que asuma Estados Unidos cuando llegue el momento oportuno. Doce horas después del ataque el fuego continúa ardiendo en el Pentágono aunque varios funcionarios se aseguran que las llamas están controladas y que el Pentágono reabrirá sus puertas mañana. Tenemos nuevas imágenes sobre los daños causados por ese avión y el secretario de defensa admitió que el número de víctimas será alto. Los heridos han sido rescatados y llevados en ambulancias, se calculará el número exacto de víctimas pero puedo decirles que no serán pocas. El primer ataque en la historia del Pentágono se produjo a las 9 y 30 de la mañana de hoy. Un avión secuestrado del American Airlines que acababa de despegar del aeropuerto de Dawes dirigió directamente a la carretera que conduce al norte de Washington y se estrelló en el corazón del poderío militar norteamericano. Ante el temor de que un segundo aparato se dirigiera hacia el Pentágono, la mayoría de los 23.000 trabajadores del edificio se marcharon. Un avión caza F-16 sobrevoló el Pentágono en busca de un segundo ataque, pero ya el daño estaba hecho. El avión comercial había hecho un hueco enorme en el edificio de oficinas más grande del mundo. Los heridos fueron llevados urgentemente hacia el hospital mientras las llamas se extendían y una sección entera del edificio se venía abajo, atrapando bajo los escombros a muchas personas más. Afortunadamente el Pentágono estaba remodelando varias de las oficinas ubicadas en el área donde se impactó el avión y las mismas estaban vacías. Después de estrellarse el avión el secretario de defensa Donald Rumsfeld fue trasladado de su oficina al otro lado del edificio hacia el puesto de mando ubicado en el sótano. Cuando el humo comenzó a ascender, el secretario ordenó que los portaaviones, los buques anfibios, los cruceros y destructores se dirigieran a Nueva York y Washington para que sirvieran de hospitales flotantes y garantizaran la defensa ante la posibilidad de nuevos ataques. Y el jefe del Estado Mayor Conjunto lanzó una amenaza de represalia. No tengo intención de discutir ahora qué es lo que vendrá después, pero que a nadie le quede dudas de que las Fuerzas Armadas están listas. En estos momentos las sospechas recaen en Osama Bin Laden, pero primero el FBI está peinando los escombros en busca de pruebas y todas las embajadas y bases militares están en estado de alerta máxima. Fíjate, el secuestro de las naves aéreas no son agresiones que vengan del exterior, son aviones domésticos de Estados Unidos. Eso pone en crisis todo el control de los sistemas de control de los aeropuertos, control de vuelo. Bueno, hay una cantidad realmente enorme de cuestionamientos. Y empezaron a aparecer ya hoy algunos cuestionamientos sobre el presidente Bush, la respuesta que ha dado a los trágicos sucesos. Y ya empiezan, tengo aquí un análisis de un periodista norteamericano para la agencia alemana, DPA, donde dice que ayer fue la primera vez desde la guerra de 1812, cuando las tropas británicas ingresaron en Washington, que los líderes del gobierno federal abandonaron la capital de la nación. Bush, sin embargo, dice el propio artículo, comenzó el martes en Florida, donde estaba para ofrecer un discurso sobre la reforma educativa. Pero después que los dos aviones secuestrados se entrellaron contra el World Trade Center en el sur de Manhattan y un tercer avión impactara contra el Pentágono en Washington, Bush abordó el Air Force One y no voló a la Casa Blanca, sino a una base aérea en Luisiana, escoltado, según otro artículo que tengo aquí, por siete aparatos, seis aviones de ataque F-16 y uno de radares del tipo AWAT, y posteriormente se trasladara más lejos todavía de Washington, hacia Nebraska, a la zona de Omaha. Cuando el avión de Bush aterrizó en la base Bardal, en Luisiana, fue metido dentro de un vehículo militar blindado, camuflajeado, y escoltado por soldados con ametralladoras hasta un recinto, desde el cual ofreció un breve discurso, dice el comentarista. Más tarde, agrega, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Bush estaba en una barraca, en la base de Ofuc, en Omaha, los comentaristas de noticias lo llamaron directamente Bunker. Con los líderes del Congreso, en un destino seguro, porque el Congreso había sido evacuado, y la Guardia Nacional patrullando las calles de Washington, dice el articulista, parecía que el gobierno federal estaba en caos. El FBI tiene 700 pistas en la investigación de los ataques terroristas del martes, dijo Mindy Tucker, la vocera del Departamento de Justicia. La funcionaria se negó a comentar sobre pruebas que vinculan los atentados con el exiliado saudí Osama Bin Laden, o si las autoridades tienen órdenes de allanamiento. No creo, dijo la vocera del Departamento de Justicia, que todos en el Congreso posean suficiente información para formular esa hipótesis. Y finalmente, quiero explicarle un momentico a la gente quién es este hombre que se está hablando. Osama Bin Laden es natural de Arabia Saudita, posee una familia pudiente, o sea, con dinero. Estudió economía y se dice que en esa época estudiante de economía se radicalizó en sus posiciones. Ahora, él aparece en la palestra pública, en la acción pública, cuando la guerra en Afganistán. Y aquí hay una cosa curiosa que hay que decir. Osama Bin Laden fue aliado de la CIA, entrenado por la CIA, coordinado por la CIA, y trabajó con medios de la CIA, con medios y métodos de la CIA, en todos esos años en que hubo una guerra en Afganistán contra el entonces ejército soviético. Una vez que terminó esa guerra, como pasó también con muchos otros grupos de la zona, especialmente en Afganistán, que fueron subordinados, entrenados y dirigidos por la CIA, bueno, dirigieron toda aquella información que habían conocido, todos aquellos medios y métodos, hacia otros objetivos. Y este hombre, Osama Bin Laden, se ha declarado públicamente que considera a cualquier norteamericano su enemigo y un blanco perfectamente factible en esta guerra santa, según Osama Bin Laden. Se dice que está en Afganistán y que tiene sus bases ahí. Ahora, el gobierno de Afganistán, a través de su embajador en Islamabad, en Pakistán, dijo que condenaba los atentados en las ciudades norteamericanas de Washington o Nueva York, y manifestó el deseo de que los autores de tales acciones sean juzgados por los tribunales. El embajador cubano ante Naciones Unidas, el compañero Bruno Rodríguez Parrilla, nos ha hecho llegar a la mesa redonda, por cierto, nos está viendo, a través de Internet. La resolución adoptada, hace pocos minutos, por el consenso de la Asamblea General de las Naciones Unidas alrededor de los acontecimientos ocurridos en el día de ayer. Dice esta resolución de la Asamblea General, que condena los ataques a terroristas perpetrados en los Estados Unidos de América. La Asamblea General, guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, condena enérgicamente los viles actos de terrorismo que han causado inmensas pérdidas de vidas humanas, destrucción y daños en las ciudades de Nueva York, ciudad anfitriana de las Naciones Unidas y Washington, D.C. y en Pensilvania. Expresa sus condolencias y su solidaridad con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América en estas tristes y trágicas circunstancias. Pide urgentemente cooperación internacional para someter a la acción de la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de las atrocidades del 11 de septiembre del 2001 y pide urgentemente cooperación internacional para prevenir y erradicar los actos de terrorismo y subraya que los cómplices de los autores, organizadores y patrocinadores de estos actos y los responsables de darles apoyo o asilo tendrán que rendir cuenta de sus hechos. Durante la discusión de esta resolución, que como nos dice el embajador, fue adoptada por consenso, hablaron los presidentes de los grupos regionales en Naciones Unidas y también los representantes de los Estados Unidos. Hablaron dos minutos solo los miembros del Consejo y la declaración del gobierno de Cuba se recogió en el acta de discusión. Se decidió además posponer la cumbre de la infancia que debía desarrollarse en los próximos días en Naciones Unidas. Quisiera destacar que Cuba reaccionó de manera inmediata, en horas de la mañana, de mediodía. Se produjo incluso una comunicación por parte del compañero Rogelio Acevedo, presidente del Instituto de la Aeronáutica Civil de nuestro país, que informó a la ATC de Miami, al centro de vuelos de Miami, y a la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, que los nueve aeropuertos internacionales de la República de Cuba estaban en disposición de recibir a cualquier avión civil que se encontrara en dificultades y ofrecerle todas las posibilidades que requerían en nuestro país, aviones civiles de Estados Unidos, a partir de que solo dos horas antes habían sido cerrados todos los aeropuertos norteamericanos. O sea, fueron 12 y 4 minutos del mediodía. 12 y 4 minutos exactamente del día. O sea, les reitero, 9 y 40 habían sido cerrados los aeropuertos de todo el país y unas dos horas después se había producido esta comunicación de nuestro Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba. Y a las 12 y 40 se produce también una comunicación sobre nuestra disposición de recibir a los aviones por parte del compañero Acevedo, presidente del IACC, al representante de Estados Unidos en la OASI, la Organización de la Aviación Civil Internacional, y se planteaba en esta comunicación de las 12 y 40, o sea, pocos minutos después, que nuestros aeropuertos podían recibir hasta 60 aeronaves. O sea, esos 9 aeropuertos internacionales con los que cuenta nuestro país. Una disposición inmediata, directa, de Cuba de ofrecer esa posibilidad a las autoridades norteamericanas para que los aviones de ese país pudieran recibir apoyo en nuestro país. Se produjeron las declaraciones inmediatas también de nuestro canciller, en horas de la tarde, las 12 y 40 también exactamente, donde expresa también la disposición de Cuba de brindar ayuda humanitaria, de disponer en la medida de nuestras modestas posibilidades de toda la ayuda que pudiéramos dar a las instituciones sanitarias y de cualquier otra institución de carácter médico o humanitario de ese país para la atención y cuidado y rehabilitación de las víctimas de estos lamentables sucesos en Estados Unidos. Y se entregó también la nota oficial de nuestro gobierno, esta que en horas de la tarde, a las 3 de la tarde, se entrega a la prensa extranjera y que tuvo una amplísima repercusión internacional. Creo que es una posición clara, transparente, ética de nuestro país y a eso se une el discurso de nuestro comandante en jefe que nuestro pueblo siguió minuto a minuto en horas de la tarde, noche de ayer. Y como decía ayer nuestro comandante en jefe, la solución está en la cooperación internacional para enfrentar un flagelo como el terrorismo y enfrentar otros muchos flagelos, como él hablaba del SIDA, del analfabetismo y de otros que sufre nuestra humanidad. Pero flagelos que hay que enfrentarlos con la cooperación. Y ponía el ejemplo de cómo Cuba informó a las autoridades norteamericanas de los ataques terroristas que contra aviones que volaban desde Centroamérica pretendía ejecutar la parte de la mafia norteamericana que encabezada por el terrorista Luis Posada Carriles, bueno, se encaminaba a hacer volar en pleno vuelo o incluso en los aeropuertos aviones que desde Centroamérica o incluso de otras partes, incluyendo los propios Estados Unidos, volaran hacia nuestro país. A pesar del mal manejo de las autoridades norteamericanas sobre este tema, pero sin duda fue un ejemplo de cómo se puede enfrentar un acto terrorista con la cooperación de los Estados y cómo nuestro país ha estado sistemáticamente teniendo que enfrentarse a dolorosos hechos como los que hoy vive el pueblo estadounidense. Ayer él decía que para el mundo habrá situación de tensiones, riesgos, independencia de cómo actúe el gobierno de Estados Unidos. Hay que decir con toda ecuanimidad, con toda tranquilidad, pero con toda la verdad en la mano, que las tendencias políticas que hoy se están esgrimiendo en el día de hoy en Estados Unidos son tendencias políticas chauvinistas. Se habla de venganza, se habla de establecer un nuevo orden internacional en el que Estados Unidos tenga las manos sueltas y decida unipolarmente las medidas que vaya a adoptar. El presidente Bush, en un mensaje anoche a la Nación, decía que no distinguirá entre los terroristas que cometieron estos actos y quienes les amparan. Más adelante, hoy anunció que Estados Unidos está en guerra contra el terrorismo y estamos en una lucha monumental contra el bien y el mal. La vuelve otra vez la teoría esta entre el bien y el mal. Entre el bien y contra el mal. Damos de nuevo la teoría esta de la década del 80 de los neoconservadores de Río, la teoría del imperio del mal, como tú recordaste, el Congreso de los Estados Unidos reanudó hoy su sesión y en tono severo, dicen, casi coinciden todos los cables, líderes republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado dejaron en claro que Estados Unidos no tendrá compasión ante quienes resulten responsables directa e indirectamente de los ataques en Nueva York y en esta capital, Washington. Algunos congresistas, por ejemplo, el senador demócrata Harry Ray, llamó a usar toda la fuerza militar. Estoy mencionando algunos porque casi todos hablaron. La representante de Maryland, Constance Morela, dijo que en la primera guerra del siglo XXI, el excandidato presidencial republicano, John McCain, los vamos a buscar que Dios tenga misericordia de ustedes porque nosotros no las tendremos. Hoy el diario Washington, los diarios Washington Post y New York Times amanecieron con comentarios editoriales en los que consideran una declaración de guerra las acciones de la víspera contra los principales centros de poder militar y financiero de Estados Unidos. el Washington Post dijo lo siguiente, la población debe prepararse para la primera guerra del siglo, tras lo cual plantea la necesidad de identificar y castigar a los autores hasta que resulten agotadas las fuentes que financian a los terroristas. Por su parte, el diario New York Times dijo que por muy horrible que sea imaginárselo, Estados Unidos debe prepararse para un futuro en el que ataques con armas atómicas, biológicas o químicas eclisen atentados como los de ayer. Hoy, el señor Henry Kissinger ha dado una declaración donde dice que los países que dan asilo a los grupos terroristas deben pagar un precio exorbitante por los ataques del martes contra Estados Unidos. El gobierno de Washington dijo Kissinger debe llevar a cabo una respuesta, la respuesta que uno espera. Debe terminar de la misma manera que terminó la respuesta de Pearl Harbor con la destrucción del sistema que fue responsable de ello. Según Kissinger, todo gobierno que albergue grupos capaces de cometer este tipo de ataques estén o no relacionados con estos atentados deben pagar un precio exorbitante. Esto ha tenido su reflejo. 92% de los ciudadanos norteamericanos según las encuestas están diciendo que están dispuestos a ir a la guerra y están reclamando acciones militares. La historia ha probado como dijo ayer el compañero Fidel que ninguno de los problemas del mundo se puede revisar todos los acontecimientos de la historia. ninguno de los problemas del mundo ni el del terrorismo se pueden resolver por la fuerza porque como tú bien decías violencia engendra violencia y ese peligro es el peligro mayor que puede asumir la humanidad hoy. Yo modestamente y en horas del tiempo he sacado cinco lecciones de esta historia o de este abominable condenable y execrable acto terrorista. primero no inventar más amenazas y concentrarse en las reales como puede ser el terrorismo y una larga lista que el compañero Fidel mencionó ayer. No inventen más que un cohete va a venir desde Irán o desde Irak o desde Corea y va a entrar en territorio americano y que hace falta construir un escudo gigantesco. No, no, no. Concéntrense los recursos en amenazas reales como es el SIDA las enfermedades el terrorismo etc. Número dos hay que ver que están sembrando las políticas de Estados Unidos por el mundo. Este condenable y abominable acto terrorista tiene muchas aristas y es complicado pero no cabe duda que a la hora de analizarlo una de las aristas uno de los elementos que se debe tener en cuenta que no se debe dejar de lado en medio de esta euforia que ha declarado ha descrito Lázaro muy bien ese ambiente que se está creando es qué consecuencias traen a veces equivocadas erradas abominables condenables como esta las políticas de Estados Unidos y de otros de sus estados aliados alrededor del mundo. Número tres no inventar más métodos para guerras sucias al final siempre son un boomerang en este atentado terrorista que ocurrió ayer qué es lo que sucede bueno primero secuestro de aviones quién inventó eso y contra quién se sabe y segundo si verdaderamente fueran de esa zona del planeta árabe los autores y si verdaderamente fuera Osama Bin Laden quién los entrenó quién les enseñó medios y métodos quién los usó en una de sus guerras por tanto no hagan más eso. Número cuatro Cuba lo siente y condena el hecho está claro en las palabras de Fidel ayer y en el comunicado del gobierno ahora Cuba siente esto la gente está conmovida lo siente le toca la fibra más profunda y lo condena enérgicamente ¿por qué? porque Cuba lo ha sufrido en 42 años Cuba ha sufrido desde pequeños actos terroristas hasta grandes actos terroristas como es la voladura en pleno vuelo de un avión de cubana de aviación y número cinco juzguen y condenen a los terroristas no a los que están combatiendo el terrorismo lo digo porque mientras esto pasa hay cinco cubanos que van a ser condenados sencillamente por combatir el terrorismo que van a ser Se inició la guerra, así titula el periódico Gran Maso Editorial del día de hoy. Ayer a las 9 de la noche, hora de Afganistán, se inició la guerra. Más que la guerra, el ataque militar contra Afganistán. La palabra guerra sugiere una contienda entre partes más o menos iguales en que la más débil posea al menos un mínimo de recursos técnicos, financieros y económicos con que defenderse. En este caso, una de las partes no posee absolutamente nada. Llamémoslas, sin embargo, guerra. Así la calificó quien ordenó las operaciones militares. Un tipo de guerra verdaderamente subgéneris. Un país entero es convertido en campo de prueba de las más modernas armas que se hayan inventado nunca. Los especialistas y expertos que en los centros de investigación y talleres militares invirtieron decenas de miles de millones de dólares para crear instrumentos de muerte seguirán cada detalle del comportamiento de sus siniestras criaturas. Sean cuáles fueran los pretextos, es una guerra de la tecnología más sofisticada contra los que no saben leer ni escribir. De 20 millones de millones de dólares de producto interno bruto cada año contra un país que produce aproximadamente mil veces menos. Que se transformará por razones económicas, culturales y religiosas en una guerra de los antiguos colonizadores contra los antiguos colonizados. De los más desarrollados contra los menos desarrollados. De los más ricos contra los más pobres. De los que se autotitulan civilizados contra los que ellos consideran atrasados y bárbaros. No es una guerra contra el terrorismo que debía y podía ser derrotado por otros medios verdaderamente eficaces, rápidos y duraderos que estaban a nuestro alcance. Es una guerra a favor del terrorismo. Cuyas operaciones militares lo harán mucho más complicado y difícil de erradicar. Un remedio peor que la enfermedad. Las expulsiones de los misiles iluminaron el cielo nocturno. Las baterías antiáreas cruzaban por la capital afgana. La primera oleada consistió en 50 misiles crucero como estos. Lanzados desde submarinos norteamericanos y británicos. 25 aviones a bordo de los portaaviones Vincent y Enterprise. Lanzaron ataques desde el océano Índico. Y los bombaderos de largo alcance arrojaron bombas de precisión. Eran aviones B-52, B-1 y esta pareja de B-2 invisibles. Que esta mañana temprano estaban en la base aérea de Whiteman en Missouri. Antes de volar más de 10.000 millas en 14 horas para lanzar sus bombas. En el Pentágono el secretario de defensa Donald Rumsfeld anuncia que la guerra contra el terrorismo ha comenzado. La única forma de enfrentar estas amenazas terroristas es salir a buscarlos donde están. Los objetivos eran el ejército talibán, las defensas antiaéreas, los junques de mando, las pistas aéreas y los aviones de combate. En Kabul, Jalalabad y Kandahar. También los campamentos de entrenamiento de terroristas de Osama Bin Laden. Pero esta primera oleada no fue para Bin Laden. En un mensaje televisado hoy, al parecer filmado antes de los ataques, Bin Laden advirtió que habrá más ataques terroristas contra objetivos norteamericanos. Y en cuanto a Estados Unidos, quiero decirle a Estados Unidos y a su pueblo, que juro por Dios, por Alá, el mismo que ha bendecido los cielos, que Estados Unidos no tendrá paz. Fuentes estadounidenses dijeron a la NBC que esta primera oleada de ataques aéreos podría durar tres o cuatro días, pues el objetivo más inmediato es el de desarmar e incapacitar al ejército talibán para que los grupos de oposición controlen el país. Eso le evitaría riesgos a las tropas especiales norteamericanas a la hora de perseguir y sacar a Osama Bin Laden y a sus células terroristas. Quiero recordarles que aunque las operaciones de hoy son visibles, hay otras operaciones que no son tan visibles. Pero Runfield advirtió hoy que esta y cualquier otra operación militar por sí sola no eliminarán la amenaza terrorista. En esta batalla contra el terrorismo no hay una solución definitiva. No hay una sola cosa que por sí sola pueda hacer desaparecer esa amenaza. En primer lugar, como se ha planteado, se está desatando una guerra de guerrilla extraña. Ayer Estados Unidos lanzó aproximadamente 50 cohetes Tomahouse. Utilizó 40 aviones, entre ellos los aviones B-2 que realizan vuelos intercontinentales directos desde la base de Missouri hasta Afganistán, 22 horas de vuelo en constante para lanzar sus cohetes y sus bombas, bombas de gravedad y bombas guiadas por computadora contra blancos. Por lo menos se lanzaron estos elementos de demolición en seis ciudades afganas, tratando de destruir radares de advertencia, misiles antiaéreos, aeropuertos, aviones, instalaciones militares, campamentos, la radio y la televisión afganas. Y hoy, como tú decías, se ha lanzado una segunda oleada. Creo que la única diferencia entre ayer y hoy es que hoy no participaron las tropas británicas directamente en el lanzamiento de medios y que ayer se emplearon los cohetes Tomahouse y hoy se emplearon los cohetes cruceros. Los cohetes Tomahouse se caracterizan por tener, según los técnicos, una ojiva explosiva de aproximadamente mil libras de explosivos y los cohetes cruceros se caracterizan por tener una ojiva que puede estar variando entre mil quinientas libras y tres mil libras. Es decir, pueden duplicar y triplicar el impacto explosivo del cohete Tomahouse. Es decir, hoy, indudablemente, el poder del fuego ha sido mucho mayor. Un vocero del Pentágono decía ayer, le comentaba ayer al Never Time y hoy lo publica el periódico, que por lo menos durante una semana, como mínimo, estarán desplazándose diariamente hacia los objetivos de Afganistán para ir ablandando en los principales objetivos que piensan atacar. Según las autoridades de Afganistán, del régimen talibán, 25 civiles fueron muertos a consecuencia de estos ataques. Estados Unidos ha dicho que no murió ningún civil, pero bueno, ese es uno de los principales aportes desde el punto de vista de la utilización de tantos medios que según los expertos, hasta ahora, a pesar de ello, ha tenido pocos resultados, poca envergadura para la cantidad de armamento utilizado. Creo que el segundo aporte increíble pasará a los anales de la historia del arte militar es que inmediatamente que se acabaron los bombardeos, volaron dos aviones Hércules de transporte lanzando aproximadamente 30 y pico mil de libras de alimentos y medicinas. Es decir, a los bombardeados lanzándole entonces alimentos y medicinas. Se dice también que están lanzando radios portátiles para que los afganos, como ya se han destruido los medios de información, bueno, Estados Unidos pueda dominar en cierta medida la información que le conviene desarrollar en estos instantes. Y una tercera cuestión de aporte, creo que se ha hecho por lo menos una mutación de la guerra de las galaxias a la guerra planetaria, como dijo el compañero Fidel en uno de sus recientes discursos, el imperio está imponiendo un solo gobierno, una sola ley, un solo juez, y es la insólita declaración, la carta que Negroponte ha entregado en Naciones Unidas advirtiendo que Estados Unidos se abroga el derecho de, como se dice en buen cubano, meterle caña a quien entienda, y a partir de ahora todo el mundo tiene que saber, bueno, lo que ellos vienen diciendo hace varios años, aquí está el imperio y harán lo que estimen conveniente. El presidente Bush, ayer al hacer una declaración para explicarle a la opinión pública, habló, entre otras cosas, dijo que ninguna de las demandas que Estados Unidos le había hecho al régimen talibán había sido satisfecho y ahora, lo dijo así textualmente, lo pagarán. De la misma manera, habló de que al emprender esta guerra era una nación pacífica que hemos aprendido tan súbita y trágicamente que no puede haber paz en un mundo de terror súbito. Es otro de los aportes porque indudablemente se está utilizando una manera de terrorismo para combatir al terrorismo. Estados Unidos inició hoy la ofensiva terrestre en Irak con los primeros disparos de artillería contra posiciones iraquíes en el sur del país poco antes del lanzamiento de nuevos bombardeos sobre Bagdad. Las alarmas antiaéreas de la capital iraquí se dispararon a las 20 y 50 horas local y 10 minutos después, el cielo de Bagdad comenzó a retumbar por los bombardeos estadounidenses que fueron respondidos por las baterías antiaéreas. Solo unas horas antes, obuses autopropulsados y lanzacohetes múltiples SLCM de la tercera división de infantería iniciaron una cortina de fuego en el norte del desierto kuhaití que según el jefe de la unidad general Beaufort-Brown marcan el comienzo de la guerra terrestre. Cuatro horas antes de expirar el ultimátum lanzado por la Casa Blanca, el director de la CIA George Tenet pedía una reunión urgente del Gabinete de Seguridad Nacional con la presencia del ministro de la guerra, secretario de Defensa Donald Rahnstein. Tenet traía con él una información de última hora que podía cambiar el rumbo de la guerra de forma inesperada. Una persona próxima a Saddam les acababa de soplar donde se encontraban reunidos en ese momento el dictador iraquí y toda la plana mayor del poder en Irak. El jefe de la CIA advertía a Bush que el ejército debía actuar inmediatamente para no perder, según sus propias palabras, un blanco de oportunidad. Y así se hizo. Bush daba luz verde al ataque sobre un sector del sur de Bagdad, concretamente sobre el refugio blindado donde, supuestamente, se hallaban reunidos Saddam, sus hijos Uday y Kusay y todos los demás miembros de la cúpula dirigente. 45 minutos después del bombardeo, el presidente estadounidense se dirigía a la nación. Lo hacía con tono grave desde el despacho oval de la Casa Blanca. Las sirenas sonan en las calles de Bagdad, despiertan a los pies a las 5 y media de la madrugada. Son las 3 y media en España. Es el anuncio de la guerra. El cielo de la capital se ilumina con las explosiones de la artillería antiaérea. Comienza la primera de las 3 series de bombardeos. Una docena de misiles Tomahawk impactan en el sur del río Tigris. Estados Unidos los lanza desde sus buques de guerra situados en el Golfo Pérsico y en el Mar Rojo. También participan en este primer ataque varios cazas F-117A, unos aviones invisibles para los radares que portan dos misiles cada uno. El ataque se completa con bombas de precisión lanzadas contra una decena de tifas de artillería en la zona de exclusión aérea del sur del país. Ha comenzado la operación Libertad Siracín. Una ronfa dijo que era una guerra que iba más allá de todo lo conocido, pero además dijo que la guerra podía ser larga. Es decir, no se está planteando una guerra corta. Aunque todos los indicios, la enorme diferencia militar de capacidad, de potencia militar que existe, es evidente que lo más probable sea una guerra corta. En este sentido, estaba comentando eso hoy por la mañana con Taladry. Y Taladry me decía algo que es muy real, que durante la campaña electoral se hicieron cosas por el estilo. La campaña electoral de Bush. Se decía, por ejemplo, que Bush era muy bruto. No, Taladry. Que tal que Bush era un hombre muy bruto. Los mismos miembros de su equipo le decían eso. Y que todo eso se hizo en función de lograr un estado de opinión que cuando Bush, cuando ganó las tres comparecencias televisivas, pues quedó mucho mejor que si no la... que se hubieran dicho que era un hombre muy inteligente, etcétera, etcétera. Y coincide también con lo que dijo el presidente Bush ayer, que puede haber una guerra larga y una guerra en la que hay que estarse preparado, según dijo Bush ayer, para las bajas norteamericanas. Bagdad, cinco y media de la madrugada. El primer ataque norteamericano, bautizado como decapitación de Saddam, tiene un objetivo único. Este hombre, Saddam Hussein, que tan solo tres horas después aparecía ante la televisión vestido con uniforme militar. Fue una aparición breve, tan solo nueve minutos. Un discurso escrito parte en un cuaderno y parte en hojas sueltas. No hay referencias temporales y aumenta la certeza a medida que pasan las horas de que pudo ser grabado con antelación. Semblante serio, pero su gesto no dista mucho del habitual. Acusó a Bush de cometer crímenes contra la humanidad. Hizo una llamada a la resistencia del pueblo iraquí. Reiteró que su país saldrá victorioso de esta agresión y pidió auxilio a la comunidad internacional y sobre todo al mundo árabe. La Cruz Roja es uno de los pocos organismos de ayuda que sigue en Irak después que comenzaron las hostilidades. Que lo que ocurrió en la madrugada fue de corta duración, unos cuantos minutos, que la población dormía en sus casas y que ahora en este momento, a la hora del reporte, al mediodía, todo estaba tranquilo. Las calles estaban más o menos vacías, los colegios cerrados, los negocios también y la población esperando lo que ocurra en la noche. Para la que se pronostica un bombardeo masivo, según los últimos reportes también de prensa. Los hospitales han sufrido mucho por los 12 años de sanciones económicas a Irak. Hay que decir además que en días anteriores estaban las embarazadas a las puertas de los hospitales exigiendo que les hicieran cesárea para no tener que parir en el momento de los ataques. La prensa norteamericana en general, cuando hace sus cosas, crónicas desde Bagdad, habla de una población muy atemorizada que está preguntando cuándo es el ataque, cómo va a venir, etc. Mientras que hay reportes muy serios de periodistas ya conocidos por nuestra mesa redonda como puede ser Robert Fix de Independent en Londres, que habla de los civiles iraquíes aferrados a la esperanza de sobrevivir a los ataques y la preparación que están teniendo y que además, a pesar de ser, por ejemplo, un inglés, dice que fue atendido con la mayor amabilidad al salir de compras a una farmacia en el medio de la ciudad, que se están incrementando los precios hasta en un 100%, y bueno, que lo que hay realmente como defensa en la ciudad de Bagdad se trata de esos sacos llenos de arena que solamente remiten a una imagen de guerrilla urbana. Mientras que Blanche Petrie, de la Jornada de México, también antes de partir de Bagdad, de donde ya salió, decía que en general se trata de los grandes medios de decir que hay una población iraquí desesperada por ser liberada por los norteamericanos, pero ella se encontró en general lo contrario, una población dispuesta a dar la vida por nuestra fe, nuestra casa y nuestra patria. Y un interesante testimonio que le dieron, dice que una persona común a la que entrevistó, dice, suelen pedirnos, insistir, suplicar y hasta ordenar que hablemos en contra de nuestros gobernantes. Estamos cansados y eso, que la guerra no ha comenzado, relató un ciudadano en un reportaje a la revista Medio Oriente. El pueblo iraquí que enfrentan un nuevo evento, espero que todas las partes respeten la ley humanitaria internacional y hagan todo lo posible para proteger a la población civil de las consecuencias nefastas de la guerra. Las Naciones Unidas harán todo lo posible para brindar apoyo. Esperemos que el futuro sea un futuro mejor que el pasado y que tengan la oportunidad para reconstruir su país con libertad, bajo el imperio de la ley. En pasado, los pueblos del pasado han demostrado la importancia que dan a la legitimidad que brinda las Naciones Unidas. Han dejado en claro que al enfrentar la incertidumbre y el peligro, quieren que el poder vaya de la mano con una legitimidad. Quieren que sus líderes se unan en las Naciones Unidas para enfrentar los problemas que comparte toda la humanidad. Haré todo lo posible para asegurar que las Naciones Unidas cumplan con este desafío. Y esa había sido la posición de Kofi Annem en días pasados. El secretario general había dicho que la legitimidad de un ataque sin la autorización del Consejo de Seguridad que sería cuestionada y en esa misma línea el embajador irací presentó una queja al gobierno de Irak, una queja oficial en contra de los ataques. Mohamed al-Duri dijo que la guerra viola el derecho internacional. Escuchemos. Según el derecho internacional, esta es una guerra de agresión. Irak ha sido agredido por Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados. ¿A ver? Esta es una violación de la paz. Es una guerra. Debemos estar preocupados por esta guerra. Por cada persona que vive ahí. No necesitamos esta guerra. Carlos, hasta el momento no ha sido programada otra reunión. Aquí en el Consejo no se espera tampoco una condena del Consejo. La manera como funciona esto es que uno de los miembros del Consejo tiene que pedir una reunión de emergencia para que el Consejo adopte una resolución de condena. O en otro nivel, en un nivel menor, el presidente del Consejo podría dar una declaración de condena. Nada de eso está ocurriendo. Ningún miembro del Consejo ha pedido una reunión de emergencia. Así que por el momento no hay nada programado. Y en una noticia de esta tarde, que ha también causado revuelo, pero en este caso en Washington, Rand Beers, número 2 del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentó hoy su renuncia, se informó oficialmente. Beers era un colaborador relevante en el sector de la seguridad nacional y en agosto pasado había recibido la jefatura del Departamento Antiterrorista del Ministerio de Defensa. Su renuncia podría estar vinculada a disensos internos en Washington en torno a la operación militar contra Irak. El vocero de la Casa Blanca, Ari Flecher, aseguró hoy que no hay indicaciones en tal sentido cuando fue consultado si la renuncia de Beers ofreció diferencias dentro del Consejo de Seguridad Nacional. Flecher le adjudicó la renuncia de Beers a cuestiones de salud, según comentó las televisoras. Esta agencia de seguridad nacional se encuentra bajo el mando directo de la Casa Blanca. Es un primer indicio de lo que puede estar ocurriendo al interior de Estados Unidos, donde también es noticia hoy la represión que se ha desatado en ese país contra los ciudadanos de origen iraquí. El FBI mantiene bajo vigilancia continuo a un centenar de iraquíes que asegura podrían suponer una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Al menos la mitad de estos iraquíes que han demostrado su simpatía hacia su presidente van a ser detenidos en breve porque, según el FBI, arrastran varias violaciones de situación legal. Además, agentes federales han comenzado ya a entrevistar a 11.000 iraquíes que, aunque no son sospechosos, podrían proporcionar información valiosa. Aunque sabes que no has hecho nada malo, que no tienes ningún tipo de relación con el terrorismo, saber que el FBI puede ir a tu lugar de trabajo, o a tus vecinos a preguntar por ti, es un proceso que te intimida, dice. Pero según el reciente y poderoso Departamento de Seguridad Interna, este proceso es necesario. La preocupación que tenemos ahora, dice este analista, es que o bien miembros de la inteligencia iraquíes o simpatizantes intenten hacer algo. Según el FBI, los más hostiles serían capaces de cometer asesinatos, secuestros y atentados con explosivos. Pero a su vez admiten que estos agentes no están especialmente dotados y que la amenaza real provendría de Al-Qaeda. Pero los 5.000 agentes del FBI que participan en la llamada Operación Escudo de la Libertad, no solo están vigilando a iraquíes, sino también a miembros de la comunidad árabe que podían tener simpatías a Saddam Hussein o Al-Qaeda. Además, a partir de ahora, todos aquellos extranjeros que quieran pedir asilo político en Estados Unidos, pero que provengan de países hostiles, podrían ser detenidos temporalmente, sin necesidad de acusación alguna, hasta que se compruebe su identidad. Hay una cacería humana también contra un ciudadano de origen saudita que dicen que con los documentos encontrados en casa de este... que parece ser uno de los jefes de Al-Qaeda detenido en Pakistán, dice que su nombre estaba mencionado como alguien muy importante en Estados Unidos, es un saudita y está una cacería humana al respecto. Siguen las tendencias contra la ONU, peligrosas dentro de Estados Unidos, dentro de los sectores políticos que se traslada a la población. En una reciente encuesta, unos días antes, le preguntaban, una encuesta de Newsweek y MSNBC preguntaban, ¿Usted cree que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas hacen más para ayudar a Estados Unidos a resolver problemas en cooperación con otros países o crearle obstáculos a la seguridad americana? 38% mayoría considera que es crearle obstáculos a la seguridad americana. Y Tom Delay, el líder de la mayoría republicana en la Cámara, está planteando analizar la permanencia de Estados Unidos en Naciones Unidas. Y quiero terminar con algo que sucedió antes que comenzara la guerra. Dos noticias que me facilitaba Randy hoy me hacían recordarlo. Esto es una carta de Michael Moore, un escritor y cineasta que ha sido un opositor acérrimo a la guerra y a la administración Bush que dice, de los 535, una carta que le dirige a Bush y que se publica, de los 535 miembros del Congreso, solo uno, el senador Johnson de Dakota del Sur, tiene un hijo o hijo en las Fuerzas Armadas. Y otra noticia de que me pasaba Randy que dice, los latinos en la guerra combatirán en mayor proporción que en otros conflictos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que me quiero referir? Una propuesta que introdujo en la Cámara el representante por Nueva York, Charles Rangel, conocido de todos nosotros. Charles Rangel, veterano de la guerra de Corea y que ha sido condecorado, dijo lo siguiente, yo propongo restablecer el reclutamiento obligatorio que se eliminó después de la guerra de Vietnam. O sea, el reclutamiento obligatorio de todos los que estén en edad de combate para combatir. Decía Rangel, no estamos diciendo que es una guerra patriótica, no estamos diciendo que es un deber, no estamos diciendo que es para defender nuestra seguridad. Pues bien, hace falta que en el ejército combatan no solo los negros de mi distrito o los latinos pobres, decía Rangel, como lo muestran estos datos que le di, sino que también los hijos de los accionistas de las corporaciones petroleras, fueron sus palabras, los hijos de los políticos, también defiendan la seguridad de su país y defiendan esta guerra que consideran tan justa y tan patriótica. La propuesta ni siquiera, Randy, fue discutida. A propósito de eso, Noam Chomsky, destacado politólogo, escribía hoy en el Diario de la República de Uruguay un artículo bajo el título El caso de la guerra contra Irak, y decía que el Estado más poderoso en la historia ha proclamado que intenta controlar el mundo por la fuerza, la dimensión en la cual este es Rey Supremo. El presidente Bush y su cohorte evidentemente creen que el significado de la violencia en sus manos es tan extraordinario que ellos pueden desechar con desdén a cualquiera que se atraviese en su camino. Las consecuencias pueden ser catastróficas en Irak y alrededor del mundo. Los Estados Unidos pueden cosechar una andanada de retaliaciones terroristas y escalar la posibilidad de un armagedón nuclear. Así dice Chomsky hoy en La República, mientras en otras publicaciones alrededor del mundo se sigue criticando esta nueva acción militar de los Estados Unidos. Aixa Evia nos tiene detalles al respecto. Sí, gracias Randy. Buenas noches para ti y para todos los presentes y por supuesto muy especial para todos los televidentes y radioavidentes. Bueno, efectivamente, el rechazo a la guerra es muy evidente en toda la prensa internacional. Es el tema esencial de los editoriales y los artículos de importantes medios de prensa internacionales. Vamos a comenzar por la prensa europea. El país, en su editorial del día de hoy, Arde Valdá, es el título, hace alusión al tema, al fracaso diplomático que ha significado esta guerra, a la poca compañía militar que tiene Estados Unidos y Gran Bretaña y a la simbólica presencia militar de Australia en este conflicto. La cataloga como la guerra que nunca debió haber sido y sobre todo hace alusión al tremendo desprecio que se ha tenido con la opinión pública internacional. Así también, otro de los diarios importantes españoles, El Mundo, en su sección de opinión, titula un comentario, el portaaviones España haciendo alusión a la posición de este país. Incluso dice España es como un inmenso portaaviones varado en el Mediterráneo y además, incluso, una vez que critica la posición de Aznar y el triste papel que ha jugado este país, dice, también dice que hay que tener en cuenta la honda rebelión que se gesta en la tripulación de ese portaaviones España, un poco refiriéndose a las manifestaciones, a las protestas del pueblo español que cada día se muestran en la prensa internacional en contra de la guerra. ¡Gracias!